Estamos platicando Auditorio de Espacio Ciudadano con Juventino Doroteo, el secretario general de la Organización de Comerciantes y Verbeneros Renacimiento de la Ciudad de Oaxaca. Estamos hablando sobre este tema que a ellos les preocupa sobremanera el apoderamiento de espacios públicos en el primer cuadro de la Ciudad de Oaxaca por parte del Frente Popular Revolucionario, sobre todo porque la autoridad en colaboración con ellos también han intentado reordenar esta actividad en el centro de la Ciudad de Oaxaca. La Organización Renacimiento, como lo ha comentado ya Juventino Doroteo, se ha sometido a esta disposición, está dispuesta a reordenarse, está dispuesta a trabajar de la mano con las propias autoridades municipales. Sin embargo, lo que les sorprende es que otras organizaciones lleguen a ocupar espacios en la vía pública, ¿verdad Doroteo? Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Nosotros ya, como te lo decía hace rato, estamos caminando de la mano con el presidente municipal y esperemos que este medio nos haya llegado a todo el pueblo de Oaxaca, que no somos nosotros los comerciantes del mercado de abastos ni de vía pública los que estamos haciendo ahora sí el desorden en el centro histórico, sino que son otras organizaciones y espero que nuestras autoridades lleven a cabo su función, porque si nosotros nos estamos sometiendo, que somos organizaciones de muchos años, nos estamos sometiendo a un reordenamiento que ellos nos están pidiendo y estamos caminando de la mano con ellos. También de la misma manera le pedimos a nuestro presidente municipal que en verdad sí lo alabo a él porque ha estado haciendo un buen trabajo, que también a estas personas las diezme igual. O sea, que no ni un puesto más y nosotros vamos a estar en el apoyo de Javier Villacaña. Una postura muy fuerte la del FPR ayer por la tarde cuando les advirtieron a ustedes de que si tocaban a esta persona que se había instalado... Nos quemarían puestos, nos quemarían puestos, pero que los quemen, ¿no? Ahí se va a ver la clase de banda a los que trae esta organización. De hecho también no nos vamos a dejar, también nosotros traemos... Tenemos gente que si quieren traer grupos de choque, nosotros también tenemos gente de choque, pero no es nuestro estilo. Ojalá y no tengamos que llegar a esto. No es nuestro estilo, en primer lugar nosotros lo que nos gusta es el diálogo. El diálogo porque somos personas maduras, somos personas que hemos caminado no de un año sino de varios, mucho tiempo acá para estar así como estas personas. Claro, y además si están en el centro no están porque estén buscando conflicto, están porque quieren trabajar, porque quieren llevar un sustento a su familia, porque quieren tener una fuente digna de empleo, no estar cometiendo actividades distintas a las que están legalmente establecidas. Y bueno, ojalá haya una respuesta inmediata y satisfactoria para ambas partes por parte de la autoridad municipal. El gobierno municipal, ¿les ha retirado a ustedes puestos ambulantes que no contaban con el permiso? Así es, así es. Sí se han retirado dos, tres puestos. Y es la muestra que estamos cooperando con ella, con nuestro presidente y respetos para él y vamos a seguir trabajando y avanzando con él para reordenar esto. ¿Qué necesita un comerciante para poder, o qué requisitos debe de cubrir un comerciante para poder establecerse en el centro, en la vía pública? No requisitos, como te diré, todas las, tenemos, te digo, 21 años, son personas que ya vienen detrás, son generaciones, pone. Su papá estuvo con nosotros, él nos pide un puesto, lo único requisito es que nos acompañen a marchas, eventos, cuando haya eventos para apoyar a nuestros candidatos, con eso es el único requisito que les pedimos, ¿no? Claro. Y bueno, tú me comentas que son 36 dirigentes de otras organizaciones comerciantes, los que están en apoyo a ustedes. Sí. La respuesta por parte de estos dirigentes ante los acontecimientos del día de ayer, ¿cuál ha sido? ¿Qué te han expresado? ¿Qué te han dicho? No, pues están indignados ellos, pero como tú dices, nos agarraron de sorpresa. Él nos decía que venía a dialogar conmigo, a ponernos un acuerdo, más nunca me dijo que traía gente como la que llegó ayer. Sí tenía un pequeño grupo al principio, yo también tenía un pequeño grupo, yo dije, no va a pasar a mayores, pero de repente llegó con un grupo de camionetas y bastantes vándalos con palos, machetes, ¿no? ¿Ese tipo de acontecimientos les ahuyentan a ustedes, lógicamente, a la clientela, a la venta, a la gente que transita por el centro de la ciudad? Sí, es una parte al comercio ilegal, como le llaman, y otro al de comercio establecido. Varios comerciantes, por miedo ayer, como Mayordomo, La Luna, Parisina, tuvieron que cerrar sus establecimientos, ¿no? Pero mientras un dirigente de vía pública o de mercado de abastos, yo le también exhorto a los comerciantes de comercio establecido que no se asusten, porque nosotros no somos de las personas que llegamos a la agresión, a los golpes, al contrario, siempre vamos a estar calmando el ánimo cuando se quiera salir de control. ¿Cuál es la relación que hay con los comerciantes de los mercados 20 de noviembre y Benito Juárez? Pues, al principio había un, ¿cómo te diré?, un pequeño roce, pero ya se logró diezmar esto, ya estamos caminando de la mano también. Lo han superado. Lo hemos superado. La inconformidad que tenían estos comerciantes de estos dos mercados, ¿ha sido superada, ha sido solventada? Solventada. ¿Están trabajando de mutuo acuerdo estas organizaciones? Lo peor ahorita que viene la construcción, la remodelación de los mercados. ¿A partir de cuándo? No, no sabría decirte, pero viene ya, se acerca la remodelación. ¿De ambos mercados? De ambos mercados, parece que en el mes de marzo, aproximadamente por ahí tengo entendido que viene la remodelación, ellos tendrán que salir a las calles, tenemos que ordenarnos para poder trabajar todos. Claro, debe de haber comprensión. Este es otro asunto importante que nos hace saber Juventino Doroteo, nuestro invitado del día de hoy, va a haber remodelaciones a estos dos mercados, dos mercados que pues prácticamente es obligatorio visitarlos. Si usted tiene personas que llegan a Oaxaca a conocer esta entidad, pues llevarlos a degustar de los alimentos, de todo lo que ahí se expende, de los artículos artesanales, en un intento por darle mejores espacios de trabajo a estos comerciantes, el gobierno municipal pues va a realizar acciones de remodelación, de remozamiento en estos dos mercados, Benito Juárez y 20 de noviembre, y bueno, como consecuencia los comerciantes van a tener que salir a la vía pública. Esto va a ser temporal. Temporal, mientras termina la remodelación del mercado. Perfecto, pues Juventino, sin duda la gente que nos está escuchando desea saber qué es lo que va a pasar en los próximos días, va a haber tranquilidad para poder circular en estas calles, para poder ir a hacer sus compras. Pues la tranquilidad debe tener cualquier persona que vaya en la vía pública, porque nosotros no somos de agresión, al contrario, ayer tuvieron ellos una mesa de trabajo con el señor secretario, y nosotros el día de mañana también tenemos una mesa de trabajo con él, donde nosotros no nos gusta hacer ni estar bloqueando calles, nada de eso, al contrario, mientras más fluido tenga el centro histórico de personas, más prosperar son las ventas para nuestros agremiados. Fíjate, Juventino, que Espacio Ciudadano es un medio totalmente plural, es un medio que le da voz a todas las expresiones. En este caso te lo estamos dando a ti para que nos expongas cuál es la situación, tu preocupación en torno a este tema, pero también, lógicamente, al Frente Popular Revolucionario, si quieren venir a exponernos, si quieren informarnos de su situación, por supuesto que está abierto este espacio, es plural, es un espacio totalmente imparcial, si quieren exponer la situación, su preocupación, adelante, tenemos un número telefónico, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797, y claro que también tenemos redes sociales, a través de las cuales pueden expresarse, pueden comunicarse, y créame que con gusto daremos voz a esas inquietudes que tienen. Espacio Ciudadano está totalmente a su disposición, y bueno, ojalá y esta situación, Juventino, ya no se repite en el centro de la ciudad de Oaxaca, ojalá tengamos una paz pública, que es lo que tanto Oaxaca necesita, ojalá y, bueno, la actividad que ustedes realizan, y realizan los comerciantes establecidos, pueda seguirse dando en un ambiente de calma y cordialidad. Ok, estamos a su servicio de todo el pueblo de Oaxaca, nosotros estamos llevando, como te digo, el censo como se debe, y la tranquilidad la van a tener de parte de las organizaciones de mercados de abastos, vía pública y verbenas. Oye, Juventino, entre 1.600 y 1.800 comerciantes ambulantes establecidos son los que están trabajando en este momento en el centro, ¿tiene que ser un terreno muy grande el que el municipio de Oaxaca ubique? Las plazas comerciales serían en niveles, serían niveles. En nuestra ciudad de México hay plazas comerciales de muchos ambulantes que había antes, que son plazas comerciales de 4 o 5 niveles. ¿Dónde estarían ubicados? Sería en el mercado de abastos, a un costado del mercado de abastos de la central camionera, donde está el estacionamiento de los 20, probablemente ahí. Otro es en donde está, ¿cómo se llama? Sobre la ribera, donde está la maquinaria que le llamamos nosotros. Ahí sería la otra, serían dos. Pues buena noticia, sin duda, Juventino. Yo te agradezco el favor de tu atención, el haber estado con nosotros compartiendo este tema del día de hoy, un tema que inquieta a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Juventino. Quiero invitarte para que nos acompañes a despedir este programa Espacio Ciudadano y hacer una invitación al auditorio para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 143 de Cable, nos demos cita en este programa Espacio Ciudadano. A nombre de todos los que participan en la realización del mismo, bajo la batuta de nuestra productora Lisbeth Rojas, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juventino. Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!